¡Suscríbete al canal! Que mi amigo no se vire y la jeva que a mí me tire No sea pa' venderme el enemigo y me sigue Y voy a hacer dinero mientras yo respire El equina da la vuelta, veo que alguien nos sigue No puedo confiar en nadie, no soy yo, el nivel lo exige Tengo muchos enemigos por la forma en que uno vive Y me muevo siempre de noche, la con el cambio y la tire Me ha botellado y se bebe como que el último día Lo que un día viejo es céntico, lo veo monotonía Soy un ciberdelincuente y dime tú quién lo diría Todos los días son weekend y me canse de ser los días De la noche a la mañana mi vida se cambiaría Que la cuenta subiría y por el cambio monetario la envidia se aumentaría Los que son bandos contrarios piensan que no se daría Que no llegara este día Soy leyenda Flomontana en Italia o la mafia Sicilia Yo soy la nueva Biblia Hoy en día tienen que dámela el dueño de la B Tu jeva quieres ser mía, vaya pero que ironía Tengo más poder que todo tu ganga, fuck la policía En los negocios susos yo soy el mesías No soy un blanco fácil, me sigue la silla Y yo no pienso hablar si me agarran un día Y se preguntan cómo yo me busco No hablo con nadie, soy discreto, yo no doy los trucos Unos chukis que por mi mata si te pones bruto Yo no amenazo pa' frenarte de una vez ejecuto Los billetes son de cien En la embedera, en tiradera, los que no la tienen En la crocosina, en el cana En Flo Villaga, en la romana con todo mi gang Los enemys se callen gastando lo que facturamos en una semana Con una rusa que no entiendo y otra italiana Se los meto jugando play, fumando marihuana En el patio estamos viviendo vida americana Llama en la night pa' que la hoja y costumice Tira un día en la bitch y quiere que me frise Los dientes en oro yo me hice Se acaban los días grises Se acaban los días, tuve Se lo llamo, se las amon me lloran Se acaban los días, tuve Se lo llamo, se las amon me lloran Se lo llamo, se las amon me lloran Los bambinos, may, larga vida pa' mi bando LC, Peguero Lacone, Sky, Phantom, Eddie Twenty One, Campa Billones A, B, 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 G, B